El cáncer de cuello uterino continúa siendo en el departamento una de las principales causas de mortalidad en mujeres. Teniendo en cuenta esta situación, es la tercera causa de mortalidad en mujeres de nuestro departamento y teniendo en cuenta que año a año, desde el 2022, registrado un incremento gradual en el número de casos de cáncer de cuello uterino registrado. En esta jornada estamos impulsando la vacunación contra BTH, teniendo en cuenta que desde el pasado 15 de julio, el Ministerio de Salud y Protección Social indicó unos nuevos lineamientos para vacunación. Actualmente tenemos para niñas de 9 a 17 años una dosis única y se incluyó en el nuevo lineamiento de vacunación Los niños de 9 a 14 años también dosis únicas. Esta estrategia es fundamental porque el cáncer de cuello uterino es el único tipo de cáncer que tiene una estrategia de prevención primaria a través de la vacunación y con eso pretendemos impactar la reducción y la prevención del cáncer de cuello uterino en el departamento. Asimismo, el departamento tiene aún una cobertura muy baja de citología vaginal. Recordemos que la citología cervicuterina es una prueba de camitaje para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Tenemos una cobertura del 70% para la población objeto, lo cual continúa siendo muy bajo. Y si unimos estas dos estrategias de prevención y de detección temprana, pues sin duda en el departamento lograremos reducir y controlar el número de cáncer de cuello uterino que como vimos es prevenido.